Ahora ha llegado la hora de darle la bienvenida a Dan Deacon que también será parte de la fiesta de cierre de Taxi de MX los que quieran ir a esa fiesta, les recordamos que Banamex los invita así que cuando acabe esta conferencia pueden buscar el módulo de Banamex aquí afuerita y obtener sus boletos para la fiesta de cierre de la quinta edición de Taxi de MX Dan Deacon es un compositor de música electrónica reconocida por sus shows donde la audiencia participa e interactúa como un elemento del performance nació en 1981 y a la fecha ya tiene ocho discos es uno de los pocos creadores de música electrónica rica y bailable que compone lo que toca y también es mundialmente reconocido por la interacción que hace con el público en sus presentaciones le cae muy bien a Beck y todo eso lo aplaudimos y lo celebramos hoy con ustedes Dan Deacon, un aplauso por favor Hola I don't speak any Spanish I live in the United States and they like to teach us as little as possible para que no nos vayamos a ningún lado y ni hablemos con nadie así que la verdad es que me disculpo por no hablar español entiendo que si esta plática de 40 minutos es una pesada para ustedes y solo hablo inglés pero gracias a todos tenemos interpección, muchas gracias por venir igual que lindo set por las plantas, los arbolitos, un aplauso por esta parte tan verde bueno siempre es que hago, que tengo una plática, nunca se por donde comenzar la verdad y quiero empezar, soy músico y predominantemente hago música electrónica y compongo música electrónica creo que la única razón por la cual hago música electrónica es que soy muy malo tocando el piano y la guitarra y pienso que si tengo algún control en mis dedos y puedo tocar el piano y la guitarra o pudiera tocar el piano y la guitarra, tal vez me hubiera descubierto la música electrónica como lo hice cuando era niño pero también pensemos cuando uno nace naces y nacimos, bueno nací en un ambiente de tecnología te acostumbras a la tecnología que tienes alrededor y probablemente ni siquiera hubiera sido músico si los sintetizadores ni las computadoras hubieran existido si hubieran nacido, no sé en el siglo XVII o XVIII pues no hubiera sido músico tal vez no, como los por ejemplo los bailadores de tap maravillosos que habían no sé, tal vez hubieran sido bailarines de música y de danza contemporánea no de tap, ¿no? Lo que quiero decir es que gracias a la época en que nací y como nací, bueno me pude meter de lleno a la música electrónica, a las computadoras y al todo a mí me gusta perder el tiempo, la verdad usaba muchísimo los videojuegos y utilizaba muchísimo el internet en 1991 nací más o menos y más o menos como en los noventa y tantos mi papá compró una computadora usada tenía Midisoft, era un programa que se llama Midi, era un lenguaje de poner como notas en la computadora para que pudieras hacer que hiciera como soniditos como un Photoshop super primitivo, pero era para música y yo la verdad no tenía ni idea de que existía y realmente estaba fascinado cuando llegó la computadora yo en la banda de la escuela era malísimo tocando el trombón si alguien trajera un trombón aquí sería mi peor pesadilla porque era pésimo pero la verdad es que me ayudó a saber lo fundamental de la música la escala, la estructura leer la música eso fue un sonidito ¿alguien oyó ese sonido? espero que eso pase muchas veces así que entonces descubrí Midisoft este software inmediatamente como dije los videojuegos no importaba pero es más ni me importaba salir de la casa ni jugar estaba yo fascinado con la idea de lo que se puede hacer con el sonido lo que más me gustaba era que no había reglas es como abrir un libro blanco y empezar a escribir o a dibujar o a hacer skets no había encontrado yo forma de cómo me podía yo expresar a mí mismo y de repente la computadora era la única computadora que había en la casa en donde mi papá escribía que clientes había visto esa semana y que iba a ser la próxima semana se volvió como mi diario o como mi lugar de autoexpresión lo quería lo necesitaba y ahí estaba yo descubriendo quién era y hacia dónde iba y se volvió mi hobby principal me obsesioné llegaba de la escuela y yo empezaba a escribir como midify era lo más tonto era como era algo ridículo pero no me era suficiente llamaba a mis amigos y le ponía el teléfono junto a la bocina para que escucharan por un tiempo interminable de músicas y soniditos indescriptibles y al final me colgaban porque la verdad es que no me aguantaban escuchando un teléfono hacer todos estos ruidos pero nunca pensé más allá de que era un hobby o de algo que me gustaba o una forma de un adolescente que puede perder el tiempo en cualquier cosa toqué en algunas bandas como les dije en high school en la preparatoria y era otra forma de estar con guates pero era como no sentía como que me expresaba era pues divertido pero nunca fico como gran parte de nunca me vi a mí mismo como artista músico que hacía música y tocaba la banda pero me gustaba actuar estaba en las obras de teatro de la escuela participaba pero a veces improvisaba porque me costaba mucho trabajo aprenderme los guiones entonces me corrían y dije uy mi personaje pudo haber sido súper cool etc y por supuesto terminaba arruinando las obras y me forzaron a dejar casi casi de actuar después me fui al colegio y estudié ciencias políticas ciencias políticas es totalmente deprimente no es una ciencia es terrible y pensé en botar la escuela pero la verdad es que no se ve que iba a hacer y hablé con un amigo y bueno es que yo estoy en música porque pues escribo música en la computadora pero nunca se me ocurrió ir a una universidad para estudiar música yo no sé aquí como están estructuradas las universidades pero en Estados Unidos ir a la universidad o alguna parte técnica es como darle miles de dólares a alguien que ni tienes y abonarte ahí toda tu vida futura por un buen tiempo entonces yo no quería endeudarme para estudiar música no tenía sentido para mí pero sabía que iba a ser pobre toda mi vida entonces dije bueno pues ¿por qué no? pues de todos meses voy a ser pobre me endeudo empecé a estudiar música chance y me divierto antes de que tenga que afrontar la realidad y también pensé que el mundo se iba a acabar ¿no? en el año 2000 por supuesto como todo el mundo aunque no se como pero bueno entré al programa de música y todo mi mundo se abrió la verdad es que no tenía idea de cuán extensa era la música o de lo que era y no era la música y eso es lo más interesante de estudiar música estudiar música era leer compositores de hace como 100 años hablando de sus frustraciones de cómo era la música en ese momento ¿no? de cómo necesitaban nuevos sonidos en esas épocas y yo tuve el privilegio de vivir en esta época en donde se pueden crear y hacer nuevos sonidos y encontrarlos y empecé a ver las frustraciones las limitaciones de la música y de qué era lo que podías o no hacer como compositor más o menos esto fue como en el 2002 no hace como 15 años no sé si muchos de ustedes fueron a conciertos electrónicos en esa época pero eran súper aburridos normalmente era como un show así imagínate una computadora aquí y alguien que estaba por horas por horas lo odiaba me gustaba el sonido que hacía pero no había musicalidad en el sonido y para mí eso estaba muy esotérico alineaba a todos los músicos en la audiencia y la música debe de ser para cualquier persona que quiera escucharla no nada más para músicos y empecé a pensar en los instrumentos antiguos que es la voz humana y las percusiones son muy fáciles para todos entender cuando dices ah de dónde viene ese sonido y cómo lo hacían entonces la belleza de esto es que cuando hacen hace ah de una forma bella que va más allá de otro como un como cuando ves a un atleta maravilloso dices wow yo tengo las mismas partes del cuerpo pero el otro es maravilloso como le hace como brinca yo ni siquiera puedo brincar la banqueta lo mismo cuando uno canta cuando alguien canta con un control me pasa lo mío pero wow me estalla en la mente saber esta habilidad que tienen para poder controlarla yo dije bueno si voy a hacer música electrónica tengo que incorporar mi voz aunque no sea un cantante quiero manipular mi voz ¿no? vía electrónica para que la gente pueda saber de dónde viene la fuente del sonido y bueno me volví loco tratando de utilizar mi voz y procesarla pero no me volví a loco cuando alguien pega en algo tiene un sonido y una fisicalidad en ese movimiento es lo importante una banda de rock pues no es bueno verla o divertido verla a menos que haga sonido si ves a uno ahí moviéndose nadie dice ¡oh! ¡guau! mueve no se necesita la habilidad de utilizar el instrumento se necesita visualización y se necesita el sonido y lo demás si el percusionista está en vivo y lo ves ¿no? y mover todos sus miembros simultáneamente para mí eso es magia comparado con los atletas no realmente no podía entender como alguien exactamente con las mismas piernas y brazos que yo podía moverlo de una manera que me volvía loco no había forma ni siquiera pudo pretender ser un cantante como pretender eso y dije bueno ¿cuál es entonces es el producto de las baterías y de el resultado de las percusiones con el ruido y es es la danza y hacer que todo el enfoque de mis performances no ver al escenario sino que la audiencia se vea a sí mismo es maravilloso prefiero ver la audiencia bailándose conviviendo uno a otro ¿no? haciendo un círculo de retroalimentación de interactividad con la música interpretando la música con la audiencia y eso se volvió todo el enfoque de cómo quería ser como músico y como artista enfocarme de el que está tocando o el que está haciendo la música y que se vuelque toda la atención hacia los que escuchan y yo no dije oye este es mi hito no wow no es más bien hay mejor que ni me vean ni me vean cuando estoy tocando música y después surgió esta parte de pasarla a toda la audiencia en el momento que yo estaba estudiando música de orquestra clásica etcétera tenía que ver todos los instrumentos y tenía los violines ahí etcétera y dije híjole no esto estaba muy difícil nadie como les dije yo no tenía cero dinero no tenía cero dinero y cuando salí de la escuela no sabía ni qué hacer ni cómo es esto dije híjole ahora ya me gradué y las orquestas van a llegar a tocarme y decir ay sí compositor escríbeme una obra pues no claro que no no hay infraestructura en los Estados Unidos para ser un artista simplemente pretende que eres un artista hasta que alguien rico te patrocine y te diga si eres un artista y eso pues no iba a suceder y tampoco quería vivir en la ciudad de Nueva York porque para mí es como la muerte ser un artista es súper caro hay tantas personas tratando de hacer exactamente lo mismo que pensé que si me iba yo a Nueva York nunca iba a poder ser capaz de trabajar todo el día en la música es lo que me gustaba de la escuela cuando me dicen oye crees que fue buena idea ir a la universidad estudiar música y dije claro por supuesto una idea maravillosa no tenía que ser nada más que escribir música todo el tiempo por cuatro años qué más y qué mejor para un artista enfocarte en el arte por años y años y años todo tu tiempo es difícil mantener ese estilo de vida a menos que ya tengas fortuna o dinero y si no tienes dinero obviamente tienes que trabajar para sobrevivir y es difícil no salvar ocho horas de tu día para tus prácticas de estudio cuando estás trabajando ocho o diez o dos o dieciséis horas al día para poder mantenerte y poder tener comida entonces no quería irme a Nueva York pues sabía que eso me iba a pasar tengo un par de amigos que viven en Baltimore me dijeron vete a Baltimore no es tan caro y dije me encanta lo barato me voy a Baltimore la verdad no tenía idea ni que había ahí solo que era barato yo me mudé con otros amigos sin saber qué onda que iba a pasar y nos movimos nos fuimos a una casa y más o menos al mes de vivir ahí fui como en mi primer tour entre comillas en los Estados Unidos y pongo entre comillas la palabra tour porque muchos de los lugares en donde nos habían dicho que íbamos a tocar no tenían ni idea que íbamos a tocar nosotros pensaron bueno nada más les mandamos un correo pensamos que íbamos a ir y ellos no tenían ni idea de que íbamos a estar y a veces tuvimos un foro de cinco o seis personas pero la verdad es que no sabía que había este como mundo suelterno como underground tocando en cafetín baterías en ácticos moviendo todas las mesas en un lugarcito para poner un sistema ahí para escuchar y que la gente llegara a escuchar como ruido o música electrónica o música no comercial y eso me enamoré de esa vida me enamoré de esa forma de pensar y lo quise hacer en casa entonces en los shows bueno en la universidad siempre teníamos los fondos de la universidad y otra forma de hacer las cosas esto era cero comercial y gratis y era radical y la forma más bella de la anarquía que se me puede ocurrir la verdad entonces empezamos a partar algunos shows y bueno así conocí a muchas personas y empecé a pensar ya en un tour más grande de forma nacional y hacerlo sin agentes sin nadie no hacerlo solo y la verdad fue sorprendentemente fácil bueno hubo mucho trabajo la verdad pero fue fácil encontrar gente que te dejaba tocar en sus casas lo difícil era como entender qué significaba tocar en un lugar que era como medio ilegal o que no podía todo el mundo saber que ibas a ir a tocar la tecnología en ese momento era bien importante para mí era el valor de mi espacio y myspace en inglés y en mi espacio es como una broma porque en los 30 myspace era absurdo pero etiqué también mi espacio y myspace era en donde muchas corporaciones entendían que tenían que estar entonces youtube no tenía una página de myspace coldplay tampoco no winona tampoco pero yo tenía una página de myspace unas bandas pequeñas tenían páginas de myspace y todo el mundo en college tenía páginas en myspace es como mi espacio myspace en inglés es como ratón ratón mi espacio pero bueno ya olvídalo pero todos los adolescentes la gente de entre 20 años etcétera pues estaban todos metidos en myspace y podías ir de una página en la ciudad de Kansas y dicen bueno probablemente ellos conocen una banda en San Luis le hago click y probablemente ellos tienen una casa o tienen algún amigo con una casa hay una casa de sanos que tiene shows les voy a mandar un mensajito a ver si puedo tocar ahí y se creó una red que previamente ni siquiera existía yo no tenía teléfono obviamente nada más tenía en myspace y no tenía computadora tenía que crear la biblioteca para entrar a myspace y estaba ahí por horas y horas y horas haciendo investigación y buscando bandas raras que pudiera yo encontrar y que me podrían llevar a algún lugar era como el sistema y dice oye tú puedes tocar en mi sala si me dejas tocar en tu sala rara no sé si tú estás medio loco y seguramente estás seguro de que yo también soy bastante loco y entonces eso fue más o menos mi vida desde 2005 2007 todavía no tengo licencia porque no sé ni cómo manejar pero yo viajo muchísimo en el país y tomo los autobuses Greyhound que es como el ADO aquí o como la flecha amarilla de hace tiempo son los peores camiones y tomaba ese tipo de camiones y uff la verdad es que si tenía suerte ganaba como 20 dólares por haber tocado y obviamente quería comerlo no podía llevar pero a mí también un poquito pero a ver les voy a explicar solamente te dejaban tener dos maletas pero tenía unos pants y les ponía arroz pasta crema de maní etcétera y se veía como ropa y estaba realmente llena de cosas y de alimento y me lo comía en las estaciones la verdad eso me costaba cuánto es cinco centavos al día y así me la viví no sé por qué no me morí con frijoles y arroz no se puede vivir pero bueno no compraba queso porque era casi muy caro alguien me daba queso y decía ay sí por favor pero bueno el caso es que así estaba pensé que era así como iba a ser mi vida la adoraba la verdad pero no sé estaba como pretendiendo que no iba a haber consecuencias en vivir ahí no tenía yo idea que cuando tienes 20 y cambias de 30 cuando vas de un ático a otro y llegas a un pueblo que nunca has estado nunca piensas tal vez que algún día quiera tener hijos o familia tal vez sería bueno tener una casa para no vivir con otros siete idiotas y vivir solo la mamá no me importaba en esa época y pensaba que el mundo se iba a terminar en el 2012 y dije el dinero tampoco es real especialmente cuando lo que compras es nada más arroz o frutales en fin la verdad es que no sabía cuál iba a ser mi futuro ni qué iba a ser solo me gustaba sabía que me gustaba componer y hacer mis performance y tocar yo no sé si ustedes están familiarizados con lo que hago en mi práctica actual la audiencia es mi enfoque principal y en ese tiempo yo estaba simplemente nada más queriendo que la gente se quisiera bailar llegar a una casa en medio de la nada de Missouri o de Montana donde no conoces a nadie y la gente está así como ¿qué es este? ¿qué es este tipo acá? y digo oh sí está buena onda especialmente en una fiesta donde nada más hay nueve hombres ¿no? métete a un cuarto donde nada más hay nueve hombres sin mujeres y todo ah sí la estamos pasando como nunca fue todo un reto laboral y raro pero pero ahí se me fue me lo fue a ver ah ya estaba haciendo un show en Nueva York y estaba en un ántico que se llama The Apocalypse Lounge y pues con toda mi teoría de que se acababa el mundo en el 2012 bueno funcionaba padrísimo el apocalíptico el club es como tan grande como esta área aquí de flores pero funcionaba la gente llegaba bailaba y dije ay finalmente está sucediendo no es una batalla están bailando y luego se apagó la luz la música separó porque cuando usas música electrónica la banda pues desaparece si hay un apagón y eso es una total pesadilla pero no sé las luces no se apagaron porque seguramente estaban en un break diferente y yo sabía que si algo pasaba así se iba a acabar yo estaba yo gritando hagan un círculo hagan círculo no sé como para hacer un break dancing o no sé sabiendo que no iba a pasar viendo la audiencia dije híjole no había nadie que bailara ahí también se hicieron y ya estaban moviendo los amplificadores los tambores etc y quería llegar a los switches y nada más agarré a una persona de la audiencia y le dije a ver parate en medio del círculo y empecé a hablar con reglas tan ridículas y empecé a decir de cómo iba a ser el concurso de baile creo que la cosa más inteligente que alguna vez he hecho en mi vida y cuando acabes tú vas a elegir a la próxima persona y todo el mundo porque primero le toca bailar en frente de todos y chín me va a tocar entonces y perdón por decir una mala palabra pero fue importante la gente se dio cuenta que ellos podían estar y ser el enfoque del show y que podían hacer algo al respecto que podían participar la gente que quería se puso en el centro del círculo y la gente que no quería participar se fue echando para atrás fue muy divertido ver a la gente que sí quería participar y a la que no y nada más a la que quería ver y bueno la verdad es que en ese tiempo se podía sentir que hubo un cambio en toda esa parte todo el mundo estaba viendo en la misma dirección pero estaba viendo y se cambió hacia el centro fue súper diferente y la forma en que empezó a bailar la gente cambió la forma en que se interactuó cambió y cuando empezó otra vez la música ellos estaban ahí también con la persona es como si hubieran ido a la gente a verlos y después se eligió otro y otro y otro y de repente todo el mundo empezó a bailar mucho más y yo no pudo dejar de pensar en ese efecto por días y días tratando de recrear las cosas a veces funcionaba a veces no y el lenguaje que usaba incorporarla súper vital es importante que yo les dije dependía de ellos si querían participar o no nada forzado y tampoco para burlarse de alguien mucho menos no es la participación pero para traer algo bueno de las personas no hacer bromas a costa y la persona jamás jamás hacer ningún empoderar a una persona que quiere hacerlo y que quiere pasarla bien si no está bien alguien más llora y si se tira bien también es importante tener a gente que vean no hay un performance sin audiencia si no hay audiencia si yo estuviera aquí hablando y estuviera solo el auditorio pues estaría yo loco entonces la audiencia en per se el performance crea el ambiente y pueden ver una banda increíble un grupo de músicos maravillosos tocando de manera maravillosa y si la audiencia es mala el show termina siendo pésimo al revés igual pueden tener los peores músicos en el planeta pero si hay 10 personas en la audiencia que se están divirtiendo o nunca en su vida eso va a despertar a todos en la audiencia y también va a ayudar al estado todo se trata de la audiencia hacer que la audiencia esté lo más a gusto posible y que darles la importancia ese serenazo es lo más importante y para mí al hacer la música es importantísimo porque pues no puedo así si yo hago así estoy cambiando la forma y no va no es interesante verlo los instrumentos no están ahí es mucho más interesante ver a una orquesta cuando puedes ver a las personas y puedes ver el mito del cello de los trombones las percusiones los violines cuando está ahí porque creas una conexión kinética y con la música electrónica esto no sucede así no están ahí y cuando me dicen ah eres DJ no, no, no yo no soy DJ y cuando he hecho la he jugado DJ soy pésimo pero la cultura de DJ es acerca de los performance bueno ya no en 1917 porque los DJs quieren ser el performance ahora pero los clubes de música en los 70's 60's 80's 90's era justo ¿no? abarcar esta cultura de bandas grandes o músicas para bailar donde la gente se veía unos a otros bailaban y interactuaban y con la de rock es como teatro la ves aplaudes cuando grabas etcétera y las dos cosas también están maravillosas es lo mismo cuando vas al teatro te sumerges en otro universo no, alguien que esté sentado parado cuando te sumerges en algo cuando el cine el teatro etcétera pero aquí ahora tienes que estar en esta música electrónica unidos a todos esa es la naturaleza de la música electrónica lo que me encanta cuando no me puedo por ejemplo hay veces que estoy pensando 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 de repente regreso escucho la música me voy me regreso no puedo parar pero lo que me gusta es que la forma es la forma más psicodélica que puede existir y nada más está en tu cabeza y cuando entra en tu cerebro es como súper psicodélico y empiezas a pensar diferente toda la atmósfera es diferente te vibra en tu piel en los huesos en el cráneo y es ilimitada parece ser ilimitada porque podemos hacer cosas con algo que un instrumento acústico no puede porque tiene limitaciones y también un humano tiene limitaciones es mágico como cuando veas no sé una película vieja en blanco en negro cuando ves todos los trucos como lo hacían es sorprendente porque tenían efectos y eran limitados como si no Star Wars al primera y ahora ves con Star Wars y dices wow por supuesto es maravilloso porque tiene toda la computadora ya no hay magia para mí la magia es algo que está enfrente de ti algo que ha existido toda tu vida enfrente de tu vida y alguien lo cambia todo como Michael Charter era mágico para muchas personas como jugaba con el balón no era que tuviera un secreto simplemente él jugaba de forma diferente y eso es lo que me gusta de la música con la música electrónica tienes que hacer las cosas diferente tienes que saber cómo tomar un pool de opciones ilimitado un suministro ilimitado de texturas sonidos ritmos y utilizarlos de una forma que a alguien que escuche la música le suena interesante es decir ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿cómo a mí no se me ocurrió? justo cuando escucho algo digo ¿cómo no se me ocurrió eso? es una idea maravillosa es increíble eso es muy difícil de hacer con algo que es ilimitado o lo opuesto tienes por ejemplo un violín si tuviéramos un violín en la mesa y alguien lo alza y empieza a tocarlo de forma sorprendente ¡wow! me encanta igual una computadora si alguien si alguien no conoce Ableton o Ableton dice si alguien lo pudiera trabajar podría trabajar con la música electrónica porque no tiene ni idea la verdad que la música electrónica es como la descubres como empiezas a enseñar no sé cuando descubres que no tienes idea de qué estás haciendo no tienes idea de qué haces y es como por ejemplo si te tapas los ojos tienes pintura enfrente y empiezas a hacer pinturas alocadas y pueden ser maravillosas cuando empiezas a aprender las reglas y saber de eso ahí te tienes que fijar en no perder tu individualidad tus sonidos creo que le estoy diciendo muchas cosas pero es como siempre ser consciente de que es importante y me interesa porque es interesante o nada más porque lo puedo hacer cuando yo hago una canción o me pongo estoy componiendo es lo mismo y por ejemplo quiero pensar como un tomate yo me pienso a mí como un tomate un tomate que está en el jardín y entonces invitas a un amigo a cenar y quieres ponerle jitomate a tu sándwich y tú piensas de forma muy diferente en ese jitomate porque te acuerdas que el tomatito lo pusiste tus semillitas pusiste y viviste las primeras ramitas que salió del suelo y la plantita de tomate empieza a crecer más algunos tomatitos se mueren pero ese tomate que dice wow es maravilloso el piñal el primero que viene de la vid ves verdecito y empieza a volverse rojo rojo y dices wow te tienes que asegurar de que no pongas agujita que no le llegue plaga le das todo lo que necesita el tomatito maravilloso no llega el momento que está super tu tomate lo agarras lo cortas precisamente lo pones en ese sándwich le das un amor y dices wow este tomate y tu amigo voltea dame chips que le vale un reverendo sorbete la historia del tomate es un tomate como cualquier le vale un reverendo sorbete y te puedes decir ay yo este no cultiva el tomate te da cool oye tienes papas los chips la verdad es que cuando haces hace cuando creas algo debes de enamorarte de lo que haces y de lo que creas pero si lo quieres mostrar a los demás también tienes que tomar en cuenta que no todo el tiempo lo van a apreciar porque no hay forma de que ellos sepan cuánto es puesto cuánto es vertido en eso que creas pero tienes que sentirte a gusto compartir las cosas y que probablemente lo disfrute la demás gente tal vez no eso es importante yo hago algo pero también es importante balancear como compositor o como artista saber hago algo porque me gusta le guste a uno a nadie o hago porque les gusta o es como cuando estás pintando con tu lienzo o cuando estás escribiendo con tu libro no sé es difícil saber que lo que estás haciendo sino que estás haciendo es más una tarea narcisista o si no más estás pasando el tiempo o realmente eres un artista o si estás haciendo las tres cosas al mismo tiempo no sé especialmente cuando hay en este tiempo que hay tanta arte digital no sé cuántas canciones escriben al día y yo puedo escuchar todas las horas de mi vida que he vivido y escuchar música diferente y me faltará miles de millones en abundancia de música y luego pienso híjole ¿por qué hago música si hay tanta? pero la verdad es que no es una competencia no hay razón pero la cual puede preocuparse si los demás hacen arte a mí me encantaría vivir en un mundo en que todo el mundo es si éramos música porque sería una autoexpresión de formas tan únicas y sería maravilloso es la única forma que se conocen las formas del arte no sé me remonto otra vez a la idea de que si hubiera nacido en el siglo XIX pues tal vez no hubiera sido compositor porque los instrumentos clásicos no me hablan como la música electrónica como la computadora pero aquí pensemos ¿no? tal vez antes no sé no existía las películas la idea de las películas era como una locura estamos en una época en que el 100% de la tecnología hace las películas el teléfono a ver la mayoría de nosotros en esta sala tiene una cámara tiene un micrófono tiene una fuente de luz una super computadorcita donde podemos estar crejando un número de cosas estamos entrando en una nueva forma de arte y es importante un tiempo antes de la música un tiempo antes de la poesía un tiempo antes de la ópera y también va a haber un tiempo antes de la música donde la música ya no es nueva donde se tenga que remontar otras cosas diferentes y que ahora la música en mi mente son dos cosas una la música es el registro de la grabación de la música y dos es el performance de la música pero definitivamente hay una post música hay una forma de arte en donde no sé no sé tendremos como 90 años o 70 años de nuestra vida haya una forma de arte que esté basada en la música y basada en internet pero yo como compositor y como músico sigo pensando en las ilimitaciones de la tecnología y es como ahora en reversa no sé no son las limitaciones de la tecnología la tecnología casi es casi ilimitada más bien la forma en que yo pienso es limitada yo pienso como en un cuadrito de cómo debo de componer cómo hacer un álbum cómo hacer la música pero no hay razón por la cual tenga que ser así tiene que estar ligada a ello la música no se debe encajar en un formato comercial de un producto que puedas tener en tu mano o bajarlo como archivo tampoco tiene que ser algo que se toque en frente de ti puede ser algo que se experimente no sé la verdad en un futuro me gusta hablar de esto porque quiero inventar y me gustaría hacer las cosas esos son pensamientos y si alguien de ustedes está interesado en crear un nuevo paradigma de arte me encantaría que lo hicieran no sé creo que ya me estoy pasando mi tiempo ay por qué mejor no lo terminamos vamos a terminar mi plática aquí podemos hacer preguntas ahorita no sé si hay alguien en la sala o no la verdad es que me pueden prender las luces por favor para ver la audiencia alguien tiene alguna pregunta la primera pregunta siempre es la difícil si no griten griten porque yo no veo nada no puedo ver nada grítenme tengo dos preguntas si entendí bien dijiste que no tienes licencia y que no tienes licencia ni sabes manejar por qué y también otra pregunta cuando estabas trabajando en las casas me dijiste que a veces era ilegal si entendí bien por qué eso es ilegal y mi última pregunta tengo 45 no tengo educación musical y bueno cuál sería tu sugerencia como alguien para mí porque creo que para cualquier humano no es importante la música como ciencia tenemos que aprender por lo menos lo básico ¿qué sugerirías para mí? ¿por dónde puedo empezar? a ver voy a empezar por la última pregunta y luego me sigo tal vez te sonará raro pero creo que debes empezar solita en una cuarto y a solidos ver qué propios sonidos puedes crear con tu propia boca qué te gusta qué te disgusta piensa qué te gusta al escuchar la música y qué tipo de música te gustaría crear o qué tipo de música quisieras emular o copiar o algo que no ha existido ¿tiene sentido? por ejemplo cuando empecé a escribir música en principio realmente nada más estar interesado ver lo que hacía la computadora si te interesa de música electrónica yo buscaría algún software bueno barato o pirata lo que sea y pues juegale digo obviamente no estoy diciéndole diciendo que vayan siempre a lo pirata la verdad pero es difícil entrar a una computadora Apple primero tienes que tener la Apple computadora luego tener el software y eso son miles de dólares eso es ridículo al principio no se puede pero piensa cómo lo quisieras hacer eso realmente puede ayudarte cuando yo empecé a grabar mis sonidos vocales me aseguraba que nadie estuviera me escondía en la esquina más remota y dice hijo le estoy grabando esto para que los demás puedan oír porque no tengo tanto pánico de que él oiga pero bueno es así uno se pone en la parte más vulnerable es como escribir tu diario y luego ahí ponenlo en la pantalla aseguro que este es un ambiente en el cual te sientas a gusto cómoda y realmente experimenta con el sonido si buscas inspiración yo leería las escritas de John Cage John Cage realmente es para la gente que no se considera músico per se para que puedan bueno abrirse a una mentalidad de que todo es sonido todo puede ser musical si lo pones en el contexto adecuado ¿tiene sentido lo que te digo? ok la de en medio la pregunta no sé por qué es ilegal en los Estados Unidos tener toquines o fiestas probablemente porque vivimos en un estado de policía constante pero bueno es muy difícil tener grupos de personas que lleguen a tu casa y toquen música con amplificadores aunque todos tus vecinos digan que sí está bien si hay uno que se queja ya le borra ellas llaman se quejan y te cierran todo y también si los policías llegan te cierran te apagan la edad para beber es 21 y limita muchos estudiantes de college ir a bares a que vean la gente tocar y esto es difícil difícil porque entonces la gente joven pues nada más está expuesta a música comercial pero bueno así sucede las bandas adoran el estruido los ruidos pero los vecinos los policías y los demás pues no yo sigo sin tener una licencia de manejo me gustaría aprender pero la verdad es que es una historia bastante larga yo tomé clase pero no tomé pero bueno la verdad es que fui me dieron un permiso troné la prueba de manejo y después tomaba autobús vivía cerca de la ciudad de Nueva York cuando fui a college o sea que yo tomaba el tren a la ciudad y después ya me fui a Baltimore donde la verdad es que no necesité y no sé probablemente mis amigos se apanicarían si empiezo a manejar en fin ¿alguna otra pregunta? ¿cómo te actualizas? en cómo interactuar con las personas al principio dijiste que empezaste con el baile pero has hecho de hecho una aplicación en donde las personas pueden utilizar los teléfonos celulares en tus conciertos ¿cómo puedes mantener la actualización de todo esto? en caso de que no hayan escuchado es cómo sigo pensando en formas de interactuar con la audiencia solía utilizar una aplicación de teléfono para que todo el mundo escuchara estos sonidos ultrasonicos y como son y que parpadearan y hacer un tipo show con las luces con la música y eso surgió nomás pensando a ver qué es lo que tiene todo el mundo cuando viene qué es lo que puede hacer todo que pueda mejorar el show cambiarlo ya no utilizo el app porque los programas están locos tuve ahí una discrepancia y disculpen si hay algo promulgado por aquí pero bueno siempre pienso que cuando voy a un ambiente de conciertos por ejemplo lo van a ver en After Party ¿qué puede ser? ¿qué puede ser el lugar en donde está la locación que puede hacer por el performance? por ejemplo hay una puerta ahí ahí hay escaleras vamos a utilizar eso que esté en la locación porque cada lugar tiene su propia estructura ¿cómo puedo utilizar esa estructura para que el espacio se vuelva tan importante como el sistema que voy a utilizar como la música y como la audiencia también pienso ¿qué puede hacer la audiencia sin ninguna preparación sin saber ni tener idea qué va a pasar y que sea divertido y que no cree causa estrés que pueda tener participación y entretenimiento al mismo tiempo porque generalmente la gente va a los shows de música para ser entretenidos y no quiero que sientan que están trabajando hay que tener como un balance porque la vibra muchas veces cae y eso es cuando siempre que trato algo nuevo y funciona digo ay como sucedió porque cuando a veces pruebo algo nuevo digo no lo voy a hacer ahí voy o aprendo digo no lo vuelvo a hacer pero pues eso se trata lo más divertido es que aún las cosas que funcionan son cosas también por ejemplo como improvisar todas las noches con nuevas músicas a veces las improvisaciones son súper bonitas de hecho resultan a veces mucho más bonitas que la música prescrita pero a veces tampoco funciona también eso es lo que mantiene la emoción todas las noches es todo un experimento con diferente grupo de colaboradores en diferentes ambientes ver si funciona si no funciona me mantiene súper divertido la verdad ¿te respondí tu pregunta? ¿alguna otra? tenemos otro micrófono y a ver si se oye en cabina a dar esta plática que bueno gracias bueno ahora con todos los desarrollos como la inteligencia artificial que dice que le está ganando a los humanos en todos los videojuegos en la lectura en la pintura y aún en cosas legales ¿crees que algún día estos bots o esta inteligencia artificial sea mejor que los humanos al crear la música o no? sí por supuesto pero esa es la palabra que no usaría yo mejor no porque la música estamos en la Olimpíada de la música y decir la música es mejor que la otra y la otra creo que la inteligencia artificial puede crear muchas cosas una de las músicas favoritas que he escuchado es de un sintetizador modular que juega solo y básicamente crea música por horas y horas y horas y esto es desde los 40 50 desde Raymond Scott y hoy año un video por ejemplo tenemos una canción que te hemos tocado para ti si te gusta puede tocar 72 horas y si no bueno escribiremos una música para ti hazle clic a ver no sé piensen ustedes a las montañas y las películas no han reemplazado las montañas aunque yo veo una super buena película y digo wow es maravilloso pero quien no lo suple igual un lago no sé si me explico pero aún pienso que los humanos van a estar muy interesados en saber lo que pueden o no pueden hacer otros humanos y cuando la inteligencia artificial llegan a un nivel muy alto bueno no van a aceptar México es que la tecnología no nos va a quitar el fútbol o el básquetbol o esas emociones va a seguir porque son retos humanos también los músicos virtuosos va a seguir siendo virtuosos importante aunque las computadoras puedan tener y hacer muchos sonidos a mi me encantan los pianos robóticos que puedo tocar más rápido con diferentes voltajes etc simplemente como expresiones humanas pero es diferente no es lo mismo puede crear un nuevo reino de artes por decir o de artes robóticas o artes artificiales pero va a ser bien diferente y también bueno una vez como la mayoría de las personas que han visto imágenes locas de los dogs que han hecho imágenes como muy surrealistas que Google ha creado si tienes 12 años se van a implantar en tu cerebro y va a decir bueno como creas un nuevo tipo de arte con estas imágenes o con los perros o con lo que hagan entonces creo que siempre la humanidad ha creado y se trata de recomponer o de cerrar los espacios o de componer lo que hizo la generación pasada sin importar que suceda de forma tecnológica va a haber alguien que decir no sería padre si hacemos esto o aquello y eso es lo que crea nuevo arte nuevo trabajo y es exactamente los programadores los ingenieros les encanta la gente si intencionalmente lo rompemos o lo corrompemos o utilizamos esto para la cirugía o utilizamos esto médico para tocar violín siempre hay explicaciones diferentes aunque la inteligencia artificial esté ahí creo que el humano lo hará y lo expresará diferente tal vez esté totalmente equivocado y en 5 años olvídalo pero creo el punto más importante de la artista es ver dónde está la sociedad tecnológicamente políticamente etcétera y tratar de llevarlo hacia un futuro buena pregunta muchísimas gracias a Dan Deacon bueno muchísimas gracias 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 Gracias.